¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Demi! ¡Saltos niños de Atocha! ¡El armado del fin del mundo! ¡Tragedia mundial! ¿Qué será, Demi? ¿Qué será, Demi? ¡Dijera a Roberto Carlos en la canción! ¡Miau! 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 ¡Pero qué milagro! ¡Ya estás aquí y tú nunca llegas temprano a jugar a la escuela! ¡O a ningún lugar, gato! ¡Ay, es que! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué haré? ¡Qué haré? ¡Qué haré! ¡A ver, a ver! ¿Pero qué te pasa, gato? ¡Bigote sin alambre! ¿Por qué tanto suspiro? ¡Es que! ¿Pero qué serán ustedes? ¿Qué plan es saber a este galanazo que soy yo? ¡Esta gatuta! ¡Este gatuto! ¡Y todo lo gatuto! ¡Ay, Demi! ¡Ay, Demi! ¡Eh, bueno! ¡No exageres! ¡Eh, no exageres! ¡Ay, Boris! ¿De qué estás hablando? ¡Ya me estás preocupando, gato! ¡No me digas! ¡Ya te volviste a meter en problemas! ¡Mi estimado Crispincito! ¡Ya no podré venir a jugar con ustedes! ¡Pero, ¿por qué ya no vas a salir a jugar? ¡A ver, deja de suspirar como algo desinflado y dime qué pasó! ¡Insisto, insisto y re-insisto! ¡Es que, ay, ya no podré jugar con todos ustedes! ¡Aquí hay dos callejoderos, mis camarógrafos! ¡Y que te produjo en todos! ¡Era la magra de fin del punto! ¡Miau! Chicos, perdón por llegar tarde. Es que me quedé viendo un programa sobre las mariposas. Y se fue el tiempo volando. Pero, ¿pero qué te pasa, Boris? ¿No aquí vamos a jugar a la comida? Es lo mismo que le pregunto. Siempre es el primero en poner el desorden con sus travesuras. Pero míralo, míralo. Mi estimado agüerita, mi estimado Crispincito, ¿qué será de mí? A ver, nada más te la pasas suspirando y diciendo que ya no va a poder venir a jugar. Matildita, ¿qué? Mi estimado Crispincito, son más aplicados en el show y no van a poder entender esa... ...estalba condenada a pasar a estar descastigado, sufriendo, bajo el embate de los libros y los cuadernos. ¡Miau! Ya, 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 bájale de espuma a tu chocolate. Fíjate, ya sabía yo que esto era tu culpa. Según hiciste algún atravesor en la escuela y te castigaron, con ya no salir al callejón. Pero si estás castigado, ¿qué haces aquí afuera? ¿Te saliste sin permiso? No, no, pero todavía no. No te castigaron, pero seguramente si tú al segundo me castigarás cuando se entiende. Chicos, ¿qué le probé? ¿Te probé? ¿Todos tus exámenes? ¡Sí, exactamente, Miau! ¡Ah, no llenes, muy bien! ¡Híjole, no! Eso debe ser un nuevo récord en la escuela, ¿eh, Bury? Bueno, bueno, no todos somos, este, así como ustedes. Digo, tampoco exageren, Miau. ¿Entonces llegaste temprano para que tus papás no se enteren que te probaste y te castiguen? Es que, es que llámalo a mí, al mes he dicho, mi tío al segundo, ¿sigues bajando tus calificaciones? Estarás castigado hasta que a mi tío le salgan ganas y a mí me sumergan todas las que me sacaste. ¡Miau, qué tragedia, qué tragedia, Miau! No, pues ya serás un gato todo viejo y flaco para cuando eso pase. Oye, ¿cuántas fiestas con chalupas te perderás antes de que vuelvas y salgas de tu casa? ¡Miau, no! ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué no me pasas a beso a mí? ¡No comprendo, no comprendo, Miau! ¿Cómo que por qué? Si eso te pasa por pasártela jugando en la escuela y no estudiar después de clases. Por eso. Tranquilo, mi estimado pelitos de barra industrial. Al final sí estudié, pues estudié, estudié. Siempre vine a mi programa favorito para que no me aburriera. Y seguiré estudiando y más tiempo. Pero al final no me se recordaba nada y terminé reprobando mi examen. ¡Ay, si serás! Si serás atolondrado, gato despistado. Pues por eso no puedes recordar nada de lo que estudias. Si te la pasas viendo la televisión. Bueno, a ver qué voy tú, Chano. Entonces, a ver, dime tú, mi estimado pelitos de barra industrial. ¿Cómo lo haces para estudiar? Ah, yo siempre estudio en mi cuarto con la televisión apagada. Y la puerta se rota. Oh, pobre de ti. Eso siempre sacan tan buenas clasificaciones. Tus papás te cierran en un cuarto para estudiar. Pobre, eres bullying, eres bullying, miau. No bien digo, nadie me encierra. Gato tonto. Se van a tener buenos hábitos de estudio y tú también deberías tenerlos. ¿Hábitos, dijiste, mi estimado pelo de escoba corriente? ¿Cómo los que usan las monjas y los monjes? Miau. No, Boris. Hábitos como... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hábitos como los hijitos y las habas? Ja, 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 ja. Pues, hombre, ya, ya te enojes, Crispincito. Pero la verdad es que tienes razón, Boris. Los hábitos de estudio son la forma y el tiempo que dedicamos a estudiar en casa o en la escuela, ¿eh, Boris? Y pueden ser malos como los tuyos o buenos como los de Crispincito. A ver, a ver, momento, chicos. Entonces también me llevo a encerrar, estudiar y estudiar, estudiar. Eso no importa para que sea bueno en la escuela, chicos. Ah, sí, enciérrate todo el día hasta que te sepas todo de memoria, renglón por renglón, palabra por palabra. No, no, espérate, pero eso es peor estar castigado. Miau. Este, Matilda, tú eres la más inteligente del Facebook. Ah, bueno, bueno, ¿tú qué haces para estudiar? ¿A mí te pasas todas las tardes en tu cuarto estudiando para los exámenes, mi segurita? Pues, no, Boris, tampoco es para tanto. Estudiar no es saberse de memoria todo lo que dicen en la escuela. Lo importante es que lo entiendan. Y tampoco tiene que encerrarte con mis tareas en la sala de mi casa. Bueno, yo también me estudié en la sala de mi casa mientras repetía los continentes. A Mesoamérica, Asia, Europa, África, Asia. Asia. Exactamente, bueno, Oceanía, Antártida, América. Otra vez. Europa, África. Otra vez. Asia. ¿Otra vez? Oceanía. Antártida. ¿Qué? ¡Jesus Christ! Pero con la televisión prendida. Ay, Boris, el chiste es que no te distraigas y que no lo memorices todo como robot. A ver, dime, ¿qué es un continente? Sí. Bueno, pues, este, déjame les explico. Ah, sí. Pues, no sé, pero sí sé que son. ¿América? ¿Europa? ¿Ahora vez? ¿Europa? ¿Otra vez? ¿Africa? ¿Asia? ¿Oceanía? ¿Antártida? ¿América? ¿Europa? ¿Africa? Ya, 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 ya ves, parece el disco rayado, pero no sabes lo que repites. Oh, pero es que lo único que tengo anotado en mi libertad, ¿por qué no pongo que la maestra había escrito en el pizarrón? ¿América? ¿Africa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues, eso no lo pruebas. Si solo copias y repites, nunca vas a poder entender ni aprender nada. Si hay algo que no entiendes o que no escuchaste, debes pedirle al profesor o profesora que lo vuelva a decir. Y siempre intenta explicar en sus propias palabras lo que viste en la escuela, como... Como en lugar de decir que el agua es inodora y sabora e incolora, piensa que el agua... Y ahora, los cuentos del callejón. Cuento hábitos de estudio. Esta es la historia del pirata Rugo. El pirata Rugo andaba por todo el mundo en su gran barco y andaba reclutando a todos los que quisieran ser piratas. Una sola condición exigía, que no les gustara estudiar, que no les gustara leer. Y entonces, a cada puerto que llegaba decía, tú, ¿eres pirata? A ver, demuéstralo. Y pasaban y tenían que demostrar que eran piratas. El primero dijo, soy pirata, soy pirata, porque llevo un parcha loco. Y aunque para verme tapa, soy pirata, soy pirata, yo tenía pata de palo. Del dolor andaba rengo, pero con tecnología, una aviónica hoy tengo. Muy bien, muy bien, usted sí, usted sí es un buen pirata. Adelante. Y llegaba a otro puerto y hacía lo mismo. Así. Sí, a veces pasaban cosas raras. Un día llegó a un puerto y alguien dijo, yo soy pirata. ¿Qué? Que yo soy pirata. ¿Cómo va a ser usted pirata? A ver, demuéstrenlo. Mire, mire, mire. Llévelos de a cinco, de a diez, son las películas, los CDs, llévelos. No, no, de esos piratas. Ay, bueno, sí, ya, pásele. Total. Ando buscando tripulación. Y así, todos en el barco iban felices, porque no estudiaban, no leían. Es más, bueno, tenían hasta una canción para, mejor se les voy a cantar. Iban en el barco, iban remando y cantaban. Somos bucaneros, fuertes marineros, que bebimos en la mar y mar y mar. Nuestra vida fiera nos llevó a la guerra, nos tenemos que aguantar y tar y tar. Somos los más fuertes, nos pasamos meses sin meternos a bañar. Ruge la covacha, la comida es gacha, nos tenemos que aguantar. Y así cantaban y no se bañaban, no estudiaban, comían todo lo que querían. Todo lo que encontraban, se lo comían. Pero la vida del mar no era como todos creían. Porque cuando encontraban un tesoro, lo repartía a todos los piratas y casi no les tocaba nada, apenas si les alcanzaba para comprar comida chatarra y cosas así. Entonces todos los piratas estaban como muy preocupados. Un día el pirata Arugo dijo, ¡Tripulación, acabo de robar este mapa del tesoro! Ahora, ¡seremos millonarios! Así que todos se entusiasmaron muchísimo. Todos estaban listos para ser millonarios, pero no contaban con algo. El pirata Arugo también se había robado un perico y el perico les gritaba, ¡Ey tú, pirata apestoso, ya bañate! ¡Ey tú, pirata, hueles a zorrillo! Y así se la pasaba. Todos odiaban al perico porque no querían que les dijeran la verdad. Porque sí ya olían felito. Un buen día abrió este mapa del tesoro y dijo, ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¿Qué es esto? ¿Por qué trae estas cosas raras y no trae dibujos como todos los mapas de piratas? Nadie supo contestar. Ninguno de todos los piratas sabía que era eso. El perico gritó, ¡Hey! ¡Qué piratarugo tan piratarugo! ¡Esas son letras! ¿Son qué? Son letras, son instrucciones para llegar al tesoro, no trae dibujo. ¡Piratas! Nos vamos a olvidar de ser millonarios. Porque nadie sabe interpretar estas cosas. El perico levantó el ala y dijo, ¡Yo sí sé, sí sé leer! ¿Qué? ¡Sí, yo sé leer, yo les puedo enseñar! ¡No, no, no! Nada más dinos cómo llegar al tesoro y ya. ¡No, yo no les digo nada! Si quieren llegar al tesoro, yo les voy a enseñar. Pero tienen que ir poniendo mucha atención. ¡Híjole! Todos los piratas, todos los marineros, todos estaban preocupados. Pues y para eso se alistaron ahí. Para eso se subieron al barco. Para no estudiar, para no leer, para no aprender. ¡Ay! Pero si querían ser millonarios, tenían que seguir las instrucciones del perico. Así que todos se fueron a acercar. Y el pirata dijo, Muy bien, nuestro maestro será el perico, así que todos atención y callados. El perico gritó, ¡No, no, 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 no! Yo no voy a enseñarles nada si siguen oliendo horrible y todos con su barba así. No, 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 no. A ver tú, pirata, ¿cómo te llamas? Yo, yo soy el pirata barba pegajosa. ¿Por qué te dicen así? Porque como mucho dulce y se me queda pegada todo aquí. ¡Qué feo! A ver, vamos a poner una regla. Si quieren ser millonarios y leer lo que dice aquí, primero se bañan todos. Todos los piratas dijeron, ¿qué? Bañarnos guachala. Con esa cosa fría, agua. No guachala. Y luego hasta quieren que usemos esa cosa que se embarra, que es jabón o algo. No guachala. No, no, no. Y ropa limpia. No guachala. Pues si no hacen eso, no les enseño y no tendrán su tesoro. El pirata arugo enojado dijo, está bien, está bien, perico, te saldrás con la tuya. Todos ahora a bañarse, cambiarse, rasurarse, ropa limpia. Ahora todos. Todos fueron rápido, se cambiaron, se bañaron. Descubrieron un olor que hace mucho no llegaba a su nariz. Y todos volían igual. Y además se veían muy limpiecitos y rasuraditos. El pirata arugo dijo, bueno, bueno, esto no está mal. La verdad es que podría acostumbrarme a esto. Y miren, 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 mi camisa es blanca, blanca. Yo también me podría acostumbrar a eso. Y esperen, 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 miren, miren. Lisito, lisito, también podría... Bueno, pero, pero, a ver, ahora sí, ya no hay excusas. Enséñanos. Todos se sentaron y el perico dijo, muy bien. Primera lección, las vocales. No entendí qué son las boconas. No, no dije boconas, dije vocales. A, E, I, O, U. Y así, día con día, el perico les fue enseñando cada una de las letras, las sílabas, las palabras, las oraciones. Un buen día, ya todos podían leer. Ese mapa pirata. Así que dijeron, a ver, ahí dice, si quieres tener el ma, ma, mayor tesoro del mundo, solo tienes que leer. Ay, no puede ser, no puede ser. Tanto para eso todos aprendimos a leer, pero... Oigan, pero yo lo leí solito. Y empezaron a sacar hasta el fondo, hasta el fondo de la bodega. Había algunos libros todos mojados y arrugados. Y empezaron a leerlos y descubrieron cosas nuevas y cosas interesantes. Total, que después de un tiempo, todos se aburrieron de ser piratas. Porque, porque ya todos se bañaban. Ya todos se rasuraban. Ya todos olían rico. Pero además ya todos leían. ¿Qué caso tenía seguir viviendo con apenas para comer? Así que decidieron bajarse del barco e ir a estudiar. Empezaron con hábitos increíbles. Leían todos los días, escribían, dibujaban. Además, no pasó mucho tiempo cuando el primero de ellos, ¿se acuerdan el que vendía discos pirata? Puso su primera empresa discográfica, un sello original y vendía discos originales. Otro puso una empresa donde vendía verduras y cosas así naturalitas, en unas bolsitas ecológicas muy bonitas. No pasó tanto cuando cada uno de los ex marineros era millonario. Descubrieron que iba a ser bien difícil con esos tesoros raros repartidos entre tantos ser millonario. Pero, a cambio, ahora sí todos tienen dinero por buenos hábitos de lectura. Así que, si quieren ser millonarios, no hagan como el piratarugo. Hay que leer y estudiar. Y colorín colorado, me voy a lamar. El cuento ha terminado. Hola amiguitos, yo soy Matilda. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta por estar con todos ustedes. Hoy les traigo una bonita historia que estoy segura que les va a gustar mucho. Y lo pondrán en práctica muy pronto. ¿Quieren saber de qué se trata? Pongan mucha atención. La semana pasada tuvimos unos exámenes y yo estaba muy nerviosa porque había temas que ya había olvidado y no sabía qué hacer para estudiar. Pero mi mami me dijo que estuviera muy tranquila porque si me ponía nerviosa, podía olvidarlo todo. Llegué a la escuela, hice mi examen y se lo entregué a la maestra. La maestra en ese momento calificó todos los exámenes mientras entregaba. Todos, 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 todos los de mis compañeritos nos estaba diciendo que esta ocasión habíamos obtenido calificaciones muy bajas y eso no estaba bien y que ella nos iba a enseñar hábitos de estudio para que mejoráramos nuestras calificaciones en el próximo examen. Amiguitos, ¿ustedes tienen hábitos de estudio? Mi maestra nos dio algunos consejos para estudiar y pues sea más divertido. Pero, bueno, mejor yo les platico. Pongan atención. Primero nos dijo que seleccionemos un lugar cómodo. Sí, muy cómodo, bonito y agradable donde podamos hacer nuestras tareas de la escuela. Después, hacer una lista de lo que tenemos que hacer y seguir el orden para cumplirla. Y aunque nosotros pensemos hacer primero lo más fácil y después lo más difícil, debemos hacer todo lo contrario. Primero, empiecen con lo más difícil y al final lo más sencillo. También nos dijo que debemos evitar distracciones como tener la televisión prendida o tener algún juguete cerca. Recuerda que un hábito de estudio se tiene que hacer todos los días para que nos acostumbremos a reforzar nuestros conocimientos. El hábito de estudio debe ser algo muy divertido. Lean un libro que les guste, pinten un libro de personajes que más les guste, resuelvan operaciones de matemáticas. Ah, y también pueden repasar el tema que se les dificultó en la escuela. Pues no hayan entendido muy bien en ese momento, pueden pedirles a sus papis que les expliquen el tema. No olviden que estos hábitos de estudio los deben de hacer todos los días para que todo lo que vean en la escuela lo entiendan mucho mejor. Y cuando sea temporada de exámenes, obtengan una buena calificación. Me tengo que ir, amiguitos, porque tengo que estudiar. Pero nos vemos en la próxima. Sale, vale, cuídense. Adiós, adiós. No huele a nada, no sabe nada y tampoco tiene color. ¡Momento, momento, momento! Tranquilate, mi estimada agorita. Espérame tantito. Creo que ya me se perdí. ¡Meow! ¿Y cómo te perdiste si no hemos ido a ningún lado, agorita? Es que son muchas cosas, matita. A ver, así la tarea con la tele prendida, viendo mis programas favoritos, ¿está mal? Sí. Y seguro, bueno, si lo hago con el programa que más me aburre, solo en mi cuarto para que estudie, también está mal. Luego no quieren que se enoje uno tampoco, Boris. Tienes que estudiar en un lugar sin ningún tipo de distracción, como ruidos en la calle, en el que te sientas cómodo y con la televisión apagada. Sí. Adiós, si ves el programa que más te aburre, seguro terminarás durmiéndote y sin haberleído nada. Bueno, está bien... No, 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 a ver, Matías, de entrada, dime a los ojos, que es mucho para abajo. Pero si eso es peor que estarme ese castigado, meow, bueno, ya bien, chicos, ya entendí. Sí. Ok, de acuerdo. Bueno, bueno, entonces primero debo estudiar con la televisión apagada. Un lugar me hace tranquilo y sin ruidos. Pero no distraerme después, 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 ¿qué? Meow. Ay, no se puede contigo, Boris. Luego tienes que buscar, decir lo que lees en tus propias palabras, platícaselo a tu tío y si ellos entienden lo que le dices, ves que realmente aprendiste. Pero, a ver, chicos, momento luego hay temas muy complicados y así me seré enredados, como el ciclo del mes de agua, porque nunca sigo lo que me es la lavadora. Para eso están los profesores, gatito. Ellos deben ayudarte a aprender, pero no pueden hacerlo si no les dices nada. Meow. Siempre, pero siempre pregunta cuando tengas dudas. Meow. Oigan, chicos, ¿y debo hacer eso con todos los meses días? Ese, meow, no puedo creerlo. Pues sí, eso se le dice en hábitos de estudio, porque se deben hacer todos los días, incluso aunque no tengas exámenes. Aunque también es importante que descanses un jueves para que puedan estudiar un poquito más. Mi mamá dice que los niños no debemos pasar más de una hora estudiando sin descanso. Vaya, vaya, qué bueno, creí que tendrían que convertirme en un gato de piedra, haciéndome sus tareas todos en mes de llena sala, pero aún así me siento estudiando en casa y es muy aburrido. Boris, Boris, Boris. Mane, mane, mane. ¿No querías saber el secreto para poder sacar buenas notas en la escuela y aprender de verdad? ¿O prefieres que te sigan castigando y estar llorando por no poder salir a jugar? No, 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 que espesito. Me se prometo, ya, ya. Ya, 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 este... Ya, ya, no estudiar con la televisión me se prendiera y siempre preguntar cuando no entienda alguna vez es bueno. Me se prometo, mío. Boris, y también intentar usar palabras que tú puedas entender y recorrer fácilmente y no andes repitiendo como grabadora. Incluso puedes hacer dibujos o hasta historietas sobre los temas que estás estudiando. ¡Santo, niño, la tocha! A ver, bolita, dijiste que puse una historieta en la que yo sea el guapo, valiente, inteligente, explorador que descubre nuevas tierras de gran Borisón. ¡Ay, miau! ¿Qué? Bájale dos rayetas a tu chocolate. ¿Por qué? Pues lo de inteligente está complicado, pero si así logras aprender, puedes hacer las historietas que te imagines. Sí, además, la que se convertirá en una gran exploradora e investigadora de la naturaleza voy a ser yo y que me probé. A ver, un momento, ahora sí ya verán cómo la próxima mes se ve. Seré el estudiante más aplicado, inteligente, guapo y la toda la clase. ¡Miau! Tener buenos hábitos de estudio es más importante que ser solo inteligente y guapo. Ese es el secreto para poder aprender. ¡Miau, miau! Además, si lo haces todos los días, entonces ya se vuelve más fácil con el tiempo y terminas con más tiempo para jugar y divertir. Pero mientras mejor me servizo a mi casita, no vaya a ser que mis papitos se enteren que reprobé antes que yo se lo diga. Digo, madre, mi tío al segundo y me castiguen desde hoy. ¡Miau! ¡No, corre, Boris! ¡Corre, corre! Y no se te olvide estudiar. Debe ser divertido. ¡Adiós! ¡Mira, mira! Nos pasamos el tiempo ayudando a ese gato negro y ni siquiera alcanzamos a jugar a las escondidas. ¡Corre! ¿Qué ibas a decir? ¿Crees bien que ibas a decir? Ni nada, ni nada, ni nada, ni nada. Bueno, por no me lucharon a estar todo apachurrado y suspirando. Vamos, Crispincito, todavía podemos jugar al avión. Tú le estudiaste en casa, ¿verdad? ¡Ah, claro! Yo siempre me paso antes de salir a jugar. Así que vamos por suerte. Hoy traje mi piedrita de la suerte. ¡Sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a todos los amigos cabecoleros! ¡Vamos a jugar al avióncito! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Adiós!